El Espíritu Santo vende El Espíritu Santo vende El Espíritu Santo vende En el nombre del Señor Acompáñame Ilumíname Toma mi vida Acompáñame Ilumíname El Espíritu Santo vende Purificame Santificame Toma mi vida Purificame Santificame Espíritu Santo vende El Espíritu Santo vende El Espíritu Santo vende El Espíritu Santo vende En el nombre del Señor El Espíritu Santo vende El Espíritu Santo vende Perdóname Perdóname El Espíritu Santo vende 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 Amén. Tu grandeza y mi pequeñez, ¿qué puedo darte yo? Solo mi ser tuyo soy, tuya soy, yo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tuya soy. Divino Espíritu baja, divino Espíritu baja, y en llamas de amor, de amor a todos abrazar. Y en llamas de amor, de amor a todos abrazar, así como en Pentecostés, así como en Pentecostés. Amén. 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 Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que el pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve, dejó en el abrisco, y por las montañas, a buscar la fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, y al revivir volvió. Esta misma historia, vuelve a repetirse, todavía hay uberta, que en el mundo está. Que van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz. Las noventa y nueve, dejó en el abrisco, y por las montañas, a buscar la fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, y al revivir volvió. ¡Sinuévame, Señor Jesús! Ya no quiero ser igual, muévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita amar de ti, necesita amar de ti. ¡Sinuévame, Señor Jesús! Jesús, pon en mi tu corazón. Jesús, pon en mi tu corazón. Jesús, pon en mi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita amar de ti. Necesita amar de ti. Necesita amar de ti. Necesita amar de ti. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Génesis 1.1 nos dice el Señor. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús de pie decía a toda voz, Vengan a mí, el que tiene sed, el que crea en mí tendrá de beber, pues la Escritura dice, de él saldrá ríos de agua viva. Jesús, al decir esto, se refería al Espíritu Santo, que luego recibirían los que creyeran en él. Palabra de Dios, gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Creemos en el Espíritu Santo, por eso fuimos bautizados de pequeños, para recibir ese Espíritu Santo, esa agua viva que es de salvación. Juan 15, 26, el Espíritu vendrá. Yo les enviaré desde el Padre, al Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, este intercesor, cuando venga, presentará mi defensa. Palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. La promesa del Padre se cumple para cada uno de nosotros, sus hijos, y le damos gracias al Padre. Amén. Juan 16, 7, nos dice el Señor Jesús, En verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá sobre ustedes, pero si me voy, se los mandaré. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vivamos un Pentecostés diario, así como nos dice la Palabra de Dios en Hechos 1, 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Gloria a ti! Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Señor, libéranos Señor, libéranos Señor, libéranos Con tu poder Señor, libéranos Señor, libéranos Señor, libéranos Con tu poder Manda el fuego, Señor Manda el fuego, Señor, y bautízalos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízalos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Señor, sánanos, Señor, sánanos, Señor, sánanos con tu poder Señor, sánanos, Señor, sánanos, Señor, sánanos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizanos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizanos con tu poder Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder Señor, únenos, Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos con tu poder Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Señor, guíanos, Señor, guíanos, Señor, guíanos con tu poder Señor, guíanos, Señor, guíanos, Señor, guíanos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizanos con tu poder Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor y bautizanos con tu poder Este canto te lo ofrezco Señor, como una muestra de mi amor Decíbelo Señor, una alabanza a ti Padre Dios Pobre, te amo, porque eres tú mi pobre Si algún día me siento derrotada Por tantas penas que hay en el mundo Rezando el credo que tú me has enseñado Y pido tu mano Tu mano Jesús, necesito tu mano Si alguna vez me siento en tristecidad Miraré al cielo y pediré tu Espíritu Fortaléceme Señor Con tu Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y lléname de ti Ven y lléname de ti Ven, 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 ven Ven, 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 y lléname de ti Gracias, Jesús Tú me salvaste de la muerte Proclamaré tu poder y gritaré tu gloria. Gloria, oh gloria, gloria a ti, Jesús. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amor, Jesús, eternamente te quiero amar. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alcalero. Toma mi vida, hazlo de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alcalero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Tiempo. 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 Tipo. Tiempo. T得. Você yere, ecc topics. S warnos. Nadie te puede quitar la vida. La madre, ni el padre, ni el amigo, ni el peor enemigo. No confundas el amor, no confundas el amor. Allí en ese centro de vida, hay alguien que espera mucho de la vida y de ti, de la vida y de ti. En el momento de placer se pierde el respeto al amor. Para remediar el vacío de tu corazón, no confundas el amor. No confundas el amor, no confundas el amor. No confundas el amor, no confundas el amor. No confundas el amor, no confundas el amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.